Una de las más grandes civilizaciones de nuestra historia perteneció a los antiguos egipcios. Floreció en los fértiles valles del río más largo del mundo, el Nilo. Donde una magnífica civilización surgió de las arenas circundantes y duró aproximadamente 3.000 años. Elevándose por encima de la bestia y la naturaleza, esta ingeniosa gente se convirtió en una cultura única en el mundo. Los antiguos egipcios dieron vida a una variedad de dioses y diosas, y crearon una colorida y natural mitología por la cual gobernaron sus vidas. Con el paso del tiempo y sus avances, los egipcios fueron pioneros en algunas de las primeras tecnologías del mundo. Matemáticas, fabricación de papiros, sistemas de escritura, medicina y construcción de pirámides. Nos dieron algunos de los mejores logros de la humanidad. Que siguen siendo impresionantes y maravillosos, hasta hoy en día. Yo soy, el documentalista. Y esto es, 14 cosas sobre el antiguo Egipto. Desde las sombras, hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas también. Y descubrí en medio de la terributad, que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy, el documentalista. Uno de los rasgos más sorprendentes de la antigua civilización egipcia es su panteón y, en particular, la gran cantidad de diversas deidades y seres. Hoy en día conocemos más de 1500 de ellos por su nombre. Las deidades egipcias estaban estrechamente entrelazadas con la vida cotidiana de la gente. Y a menudo eran la personificación de artículos, sucesos y fenómenos naturales de la vida cotidiana. Además, eran en su mayoría la personificación de los animales que dominaban los valles del Nilo. Y las deidades menores solían estar conectadas a cosas aparentemente triviales y del día a día. Número 2 La momificación Otro hecho único e interesante sobre los antiguos egipcios es esta asombrosa parte de sus ritos funerarios. La momificación Casi todas sus prácticas y ritos funerarios estaban conectados con la creencia en la inmortalidad. En los primeros días, la momificación era natural. Los cuerpos eran disecados por el duro ambiente del desierto. Pero con el paso del tiempo, el proceso de momificación se volvió elaborado y hasta cierto punto artificial. La preservación de los cuerpos se reservaba a menudo a los individuos más ricos e implicaba la extirpación de los órganos, cubiertos con sales de natrón y envoltorios de lino. El proceso duraba 70 días en su estado más avanzado. Número 3 La edad La edad misma de la antigua civilización egipcia y la línea del tiempo en la que se extendió es de hecho digno de mencionar y asombrosa. Con su periodo dinástico temprano habiendo surgido generalmente alrededor del 3000 antes de Cristo. Y los periodos dinásticos en general terminando con Cleopatra en el 30 antes de Cristo. La edad de esta civilización se acercó a los 3 milenios. Y eso en sí mismo es increíble. Nos muestra el poder y la importancia de Egipto y como se las arreglo para perseverar durante tanto tiempo a través de la superioridad y las tecnologías avanzadas. Número 4 Las pirámides Todo el mundo conoce las pirámides. La herencia inmortal del antiguo Egipto. Estas inmensas estructuras de piedra apilada servían como cámaras funerarias reales y exudaban una gran sensación de poder y realeza. Incluso hoy en día, las pirámides continúan desconcertando a todos sus visitantes. Muestran perfectamente la riqueza y el poder de los antiguos egipcios y su industria. Así como un claro énfasis en su creencia en la vida después de la muerte. Número 5 La Medicina Algunos de los primeros avances medicinales vinieron del antiguo Egipto. Los escritos jeroglíficos que han sobrevivido detallan algunas de las técnicas y métodos utilizados en el tratamiento de heridas y enfermedades. Además, algunas de las primeras especialidades médicas aparecieron en Egipto y algunos médicos se centraron solo en ciertos tipos de afecciones. La amputación era común, al igual que la sutura de las heridas y la prevención de infecciones. Además, algunos de los miembros artificiales más antiguos aparecieron en Egipto, donde las tallas de madera sustituyeron a los miembros amputados. Aunque primitiva para los estándares modernos, la medicina en Egipto estaba muy desarrollada para su época y abarcaba una amplia esfera de conocimientos especializados. 6. Incluso en el periodo predinástico, en Egipto, aparecieron los primeros cálculos matemáticos, con un sistema numérico completamente funcional. Los egipcios conocían bien cuatro operaciones matemáticas básicas, suma, multiplicación, división y resta. Junto con los conocimientos básicos del álgebra y la geometría, las fracciones, el volumen y el cálculo del área. También tenían conocimientos del teorema de Pitágoras, a su manera, y sus edificios solían mostrar la proporción áurea. Hoy en día, hay varias escrituras de papiro matemático sobreviviente, incluyendo el famoso papiro matemático del Rin, y la carta astronómica de la tumba de Zenemut. 7. La escritura Los egipcios eran bien conocidos por su sistema de escritura, los jeroglíficos. La escritura jeroglífica se remonta al año 3000 a.C. y consistía en varios cientos de símbolos. Pero, ¿sabías que los jeroglíficos no son la única forma de escritura en el Antiguo Egipto? Por lo general, solo se usaban de manera formal como inscripciones en tumbas y monumentos. Pero, de hecho, había una escritura más simple, llamada Hierática. Una versión en cursiva que era usada en situaciones cotidianas, por escribas, sacerdotes y oficiales. Era mucho más simple y rápida de escribir que los jeroglíficos. Fue dominante hasta aproximadamente el 1000 a.C., cuando la escritura demótica tomó el control. Quizás una escritura aún más simple. El hecho de que el primer tratado de paz de la historia haya sido hecho por los egipcios es también muy importante y debe estar en esta lista. Este tratado data de alrededor del 1259 a.C. y fue hecho entre los egipcios y los hititas, después de casi dos siglos de conflicto y enemistad. En ese momento, ambas partes tenían amplias razones para cesar los conflictos y demandar la paz, ya que los egipcios estaban bajo la amenaza de los infames pueblos del mar y los hititas del invasor imperio asirio. Ambas versiones del texto del tratado sobreviven hasta hoy, completamente traducidas. Este tratado de paz se conoce como la paz eterna. 9. El Fayense ¿Sabías que los egipcios desarrollaron un estilo único de cerámica que se conocía como losa? Esta era una cerámica de cuarzo que mostraba vitrificación, lo que significa que tenía un brillo de varios colores, sobre todo azul y verde. Esto es algo similar al vidriado y se usaba en todas las formas de cerámica, desde adornos hasta joyas y monumentos. También fue ampliamente exportado a través del mundo antiguo y construido localmente en todo Egipto. A menudo se describe como la primera cerámica de alta tecnología y hoy en día sobrevive en numerosos hallazgos arqueológicos. Número 10. La construcción naval Incluso en el 3000 antes de Cristo, los antiguos egipcios habían dominado completamente sus técnicas de construcción naval. Las usaban tanto para navegar por el Nilo, que era una parte inmensa de su economía, como para el comercio marítimo con las naciones vecinas. En su forma más temprana, eran barcos de tablones, pero se fueron convirtiendo en barcazas y buques de transporte únicos. Los egipcios dominaron el uso de los trenes, clavijas de madera para la conexión y también el uso de brea para el calafateo. También se utilizaron las juntas de espiga y mortaja, mostrando su comprensión y dominio de la carpintería. El barco egipcio antiguo más famoso e intacto que ha sobrevivido es el barco Khufu, que se encontró sellado en la pirámide de Giza. Mide casi 44 metros de longitud. Número 11. Los Militares Hay una razón por la que los egipcios lograron dominar el mundo antiguo cercano a Oriente y crear un vasto reino durante tanto tiempo. Esta razón fue su hábil ejército. La mayoría de los soldados eran civiles entrenados de la población general, pero con el tiempo, muchos mercenarios también llenaron las filas. Estos venían de Nubia, Libia, Kush y otros lugares. El ejército egipcio se basaba en el uso de arcos y flechas, pero también en el uso de escudos, lanzas y espadas Khopesh únicas. También eran bien conocidos por su uso de carros de guerra, que adoptaron de sus enemigos Ixos. Número 12. La Dieta Te sorprendería saber un hecho único sobre la dieta egipcia. Era simple. Comúnmente consistía en pan y cerveza, y también en grandes cantidades de vegetales, principalmente cebolla y ajo, que los egipcios creían que eran muy beneficiosos para la salud. También eran comunes los dátiles, los higos, las algarrobas y otras frutas. Para la gente común, la carne se reservaba sobre todo para las festividades, mientras que las clases altas la tenían más a menudo. El pescado y las aves de corral eran alimentos comunes, especialmente con la proximidad del Nilo. Curiosamente, la cerveza egipcia era la parte más común y básica de su dieta, consumida a diario y con frecuencia. Pero no se equivoquen, estaba muy lejos de la cerveza de hoy en día. Aquella era rica y nutritiva, muy similar a un puré o a las gachas. 13. El entretenimiento Contrariamente a la creencia popular, los antiguos egipcios realmente sabían cómo divertirse. Disfrutaban mucho de la música y dominaron el uso de platillos, panderetas, tambores y campanas, mientras importaban otros instrumentos de lejos, como laudes y liras. También tenían su icónico instrumento de sistrum, que era como ningún otro y se parecía mucho a un sonajero. Además de la música, los egipcios disfrutaban de los juegos de mesa. Hoy en día se conocen muchos tipos diferentes, como el zenet y el mehen, que son juegos de mesa en los que se movían los peones. Otro juego de mesa muy singular fue el de los sabuesos y chacales, que se extendió desde Egipto a muchos lugares lejanos. ¿Sabías que el zenet es uno de los juegos de mesa más antiguos que se conocen? Y finalmente, número 14. La literatura Aunque los primeros escritos egipcios eran las inscripciones de las tumbas y monumentos, que trataban de aspectos religiosos y de la vida después de la muerte, más tarde, se volvieron más complejos y lentamente la literatura egipcia comenzó a desarrollarse. Una especie de escritura autobiográfica se hizo popular y se incidió en las paredes de las tumbas. Se desarrolló otro género único de literatura antigua, conocido como sebait, enseñanzas o instrucciones, que documentaba las enseñanzas éticas para una verdadera forma de vida. Uno de los mejores ejemplos de la literatura egipcia antigua se conoce como la historia de Sinue, escrita alrededor de 1800 antes de Cristo. Su autor es desconocido, pero es ampliamente anunciado como el Shakespeare egipcio. La obra está escrita en forma de verso y puede ser interpretada también. Sobrevivió en numerosos fragmentos, lo que nos dice que fue muy popular en su tiempo. No hay duda de que esta magnífica civilización realmente dejó enormes marcas en nuestro mundo y que han permanecido hasta hoy. Los relatos de aquella época de la historia pueden mantenernos ocupados durante días, y la gran cantidad de maravillas arqueológicas continuarán intrigándonos durante las generaciones venideras. Porque a menudo no somos conscientes de lo avanzados y maravillosos que fueron todos estos pueblos antiguos. Todos esos milenios antes que nosotros. Yo soy el documentalista y esto fue 14 cosas sobre el antiguo Egipto.